Mi nombre es Deyvamilay Espino, mi finca se llama La Cascada, está ubicada en la vereda Hueleito, corregimiento de Uribe, municipio del Tambo, Cauca. Mi nombre es Diana y Montenegro, estamos ubicados en el corregimiento de Uribe, sector Ajicito. Mi nombre es Anabey Baurosco, estamos en la vereda de Uribe, municipio del Tambo. Formamos la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias de Uribe del Tambo, Azmucafé, con el objetivo de cultivar, producir y comercializar nuestro propio café, con el enfoque de género, que esto ha sido de gran utilidad para nosotros las mujeres, porque pues tenemos nuestros propios ingresos. El programa de Mujer Cafetera me ha traído un gran beneficio, ya que con este programa es posible de que a las mujeres cafeteras nos llegue un ingreso adicional por nuestros cafés de calidad. Esto nos ha ayudado para mejorar nuestras fincas, para realizar todas nuestras labores, que antes nos era difícil hacer porque no teníamos unos buenos ingresos por nuestras ventas. Nosotros tratamos de sacar un café de muy buena calidad para ustedes, para que nos lo compren de una mejor manera, y pues nosotros producimos este café con gran amor, con gran esfuerzo, porque el campo es demasiado duro, pero día tras día seguimos en nuestro enfoque para así lograr ser cada día mejores. Un saludo muy especial del Cauca para nuestros clientes, que disfruten nuestro café, que es mucho amor, es con manos de mujeres, lo más importante, y sí, que lo disfruten mucho y que muchas gracias. ¡Gracias!